Yo soy el regidor reelecto de este municipio, dos veces regidor. Temo ha sido muy solidario con el municipio de Luperón. Cuando uno llama a Temo, ¿Cómo estamos? Aquí Temo hizo la colaboración de la terminación de la iglesia, de nuestra iglesia católica. Pudimos conseguir que se hiciera el ayuntamiento municipal de Guananico, el cual Temo fue solidario con ellos y también se hizo esa construcción. Yo creo en Temo porque es un hombre solidario, es un hombre responsable, que cuando dice, es por aquí, usted puede estar seguro que vas a cumplir. Yo creo en Temo.